¡Nadie sabe para quién trabaja! Quisimos hacer una película que nos hablara de este tema tan tremendo, pero viéndolo desde un lenguaje muy popular y muy cotidiano. Esta nueva película de Harold Trompetero cuenta la experiencia del rebusque diario que viven muchos colombianos. Habla de la historia de un abogado, Pataquí Barramírez, que tiene una oficina que se le mide a solucionar cualquier problema en el mundo, cualquier de los métodos menos correctos posibles. Talento nacional como Diego Mateus, Claudio Cataño y Germán Quintero también hace parte de la nómina de actores. Esta película llega a las salas de cine en Colombia este jueves 21 de diciembre. La comedia ha sido el género protagonista en la trayectoria del director Harold Trompetero, reconocido por cintas como Dios los junta y ellos se separan y El paseo. A continuación, tres películas de esta temática bajo su dirección. A finales del 2007 se estrenó Muertos de Susto. Esta cinta relata la historia de dos amigos quienes, envueltos en una gran mentira, se encuentran con extrañas situaciones durante una semana. Las dos primeras versiones del paseo también estuvieron bajo la dirección de Harold Trompetero. Estas recordadas películas colombianas que abordan problemáticas familiares de una manera jocosa, alcanzaron más de 300.000 espectadoras en la primera semana de estrella. A principios de este año, Trompetero presentó Los Originales. En la cinta, un antropólogo argentino hace un divertido análisis de la sociedad colombiana, llevando al espectador por graciosas situaciones. Gracias.